Te quiero Maru Unas palabras alusivas Maru Muñita Gracias por acompañarme para el Ironman Equipo Team Rambo Gracias Pituti por acompañarme a correr las últimas 4 mechas Bueno papi, bueno 9 Minimile Realmente mamuchona, realy toda una lady eh Come in, con un besito mamu Ay no encuentro uno I love you Maru